buenas buenas pero muy buenas mis amigos como están como la energía como a todo bueno el día de hoy vamos a hacer la navarra otra ruta más que vamos a chequear de la lista de rutas hechas para el canal me dicen que es corta pues lo voy a hacer por el lado normal no voy a hacer mi reventón en nada porque el día de mañana tengo una salida dura entonces pues nada muchachos vamos a ver cómo nos va a gallo tapado como siempre a gallo tapado no sé por qué me gusta a mí ya lo gallo tapado ahí vamos piso muy húmedo vamos a ver qué tan embarrada empichada está la ruta aquí en la bomba de traspié cuesta giramos a mano derecha vamos a ver qué tanto les alcance a grabar que la ruta está como difícil para una sola mano hoy estamos con nuestro buen amigo efraín miren un suscriptor que se puso la 10 y joven vamos a acompañar a esta gente y como siempre nuestro compañero leal y fiel seguidor el viejo percho vamos a ver yo bueno siempre hay un grupito como de unas 12 personas como unas 15 personas yo creo vamos a conocer la navarra siempre me emocionan estas rutas y sobre todo ir hacia lo desconocido y 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 pero esta gente tiene pinta de élite yo con esa gordura ay dios mío miren Efraín Efraín tiene un genotipo en serio de puro ciclista miren corto menudo en la primera jet que consiguen tomen la mano izquierda para la navarra no se me vayan a perder gordito no se me vayan a perder recuerden apenas pasen el puente que se me olvidó grabar tomen la mano izquierda una linda placa wey wey mi chica se está poniendo interesante esta ruta señores como vamos como vamos linda vamos bien bien que tal esta ruta que te parece una delicia que tal ese clima que está haciendo espectacular ajá deliciosa señores señores miren esta loma vamos a hacerla a ver con toda seguimos por acá pues al piso estar mojado se dificulta un poquitín más por ejemplo la patinada ahorita de la toma anterior casi no soy capaz de subirla ahí entonces aproximadamente desde la bomba el molino hasta arriba el peaje son como unos 10 kilómetros más o menos más o menos pero son maquias maquias si no me creen miren esta placa voy a que sigue vamos a llevar esta ruta es curva tras curva y los únicos descansos que usted tiene es por ejemplo ahorita que la pendiente me marca al 10 entonces esos son los descansos cuando no marca de 15 para arriba la pendiente entonces ahí vamos miren me tiran la parte planita miren la parte planita ya me marca 11 pendiente y esto es como para tomar aire entonces sin duda alguna le meto el duro muy duro bueno en esta parte toca estar pendientes porque pareciera que fuera derecho o sea si yo vengo solo paso derecho resulta que es por ahí una finca que hay por allá o no sé que haya por allá pero nos perdemos en este punto desde esa piedra tomamos hacia la izquierda y descansamos un pelín esta es la salida de la navarra por el reventón miren miren esa barraquera yo la hice por ahí porque se supone que ustedes me van a dejar su like acá y su comentario así hacemos navarra por el reventón pero si no me comentan ni me dan like ni mierda ahí viene claudia en su duodécima duodécimo intento bueno señores pero caminar empujando la bicicleta también cuenta como deporte bien claudia no importa no importa aplausos para claudia bien bien vale vale lo importante es llegar si señores bien 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 entonces señores si quieren que yo la quede viendo también hágale está el comentario y el like comentario y el like de la salida del reventón hay otra y señores esto está lleno de y ahí están las flechitas marcadas del poste es para allá a la derecha subiendo y como si no fuera suficiente pendiente después de ir aquí al 19 se pone más dura cuanto marcará voy a tomar esas subidas con decisión con mucha decisión y buena calencia uy dios y ahí en esas subidas es donde recapacito a ver si cambio mi plato 22% de inclinación ahí es donde digo creo que el plato 34 está muy grande esta ruta tiene mucha ya miren si es para ir a esa finca esta parte se encuentran en esa piedrita y se ve ya ahí en la carretera de la mesa coge la mano derecha uy no eso va a que se graben bien estas rutas graben bien estas imágenes y ahora vamos para arriba imagino que ya casi terminamos pero la suya al 22 si es interminable seguimos 20 mínimo 20 22 23 y vamos y mire lo que nos espera una vez cacahuilla va alguien está cansado alguien está cansado quien será aquí veo según mis cálculos no veo más montaña por ningún lado o está muy nublado no me deja ver la montaña o fue que ya llegamos a la parte medio planita recuerden que aquí no hay nada plano como es la vaina aquí en este cruce a ver en este taller bueno acá ya ya culminamos lo que fue la navarra ahora vamos a coger hacia la izquierda a buscar el peaje ok como ven a nuestra amiga lina una berraquita el canal ya han pasado muchas mujeres esa subida y todavía con ese paso lina cuánto llevas montando dos años cuánto que aguantar la navarra y tras derecho tener aún ese paso uff mi respeto tenemos muchas mujeres berraquitas aquí en santander tierra de mujeres de berracas bravas y apenas vean esta puerta negra ajá estas rejas negras hacia allá es el salto del duende hacia allá es el peaje entonces hacia la izquierda lo mismo comentarios likes y hacemos el duende hacemos redentón y duende ah que le parece vamos vamos que nos dejaron después de haber coronado como hacha la meseta se ven como 4 kilómetros de carretera plana con pequeños repechitos con falsos planos así son todos los tramos plancito repechito plancito repechito después de esas tiraditas de patuchas coronamos señores coronamos al peaje de la mesa de los santos nos marcó desde casa 32 kilómetros ok entonces digamos que son 12 kilómetros desde el molino hasta este punto sabrosos más recarga la aguita después de aguita y un banano no comí más una empanada una papa un chorizo una rellena chicle marí caramelo tinto américo aromática terminamos aquí en el peaje aquí hay una alimentación miren estamos aplicando el banano el banano el bananito el bananito miren a ver si vieron la frutita hay picada hay picada muchas gracias por la compañía por la guía si no gracias por usted nos perdíamos como en esas 30 días que hay de camino de hecho como siempre miren se está aplicando el pichicato para las piernas santo remedio bueno señores desde aquí desde el peaje de la mesa nos despedimos gracias por su compañía gracias por un video más espero que les guste la ruta la navarra clásica como les dije no olviden suscribirse en mi canal seguirme en instagram para estar conectado noticias y todo ese tema para que estén al tanto de que recorrido vamos a hacer de las rutas que vamos a hacer y si nos acompañan en alguna entonces con esta neblina que empezó a bañar a la mesa de los santos y al peaje me despido de ustedes como les digo siempre en los videos muchísimas gracias besos picos abrazos chupos chao ah chupos 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 chupos